Primero, buenos días. Buenos días. Bueno, jugaste, creo que fuiste uno de los pocos que jugaste los 80 minutos completos. Sí, sí, me tocó jugar, bueno, me tocó entrar después en el primer equipo. Y después jugaste en el segundo también. Y después fue en el segundo, medio tiempo también. ¿Cómo te sentiste? No, me sentí bien, bien, cada vez me voy adaptando mejor a lo que pide el técnico, a lo que es el club. ¿Le está faltando definición al equipo? Sí, por ahí estamos medio apurados, pero las situaciones están. Solamente hay que convencerse y cuando empiezan a entrar las flotas vamos a hacer goles. Creo que con tu entrada en el primer partido cambió el equipo, le dio más ritmo, le dio otra animación al equipo, me parece. Fuiste a evaluarte en el primer. Después en el segundo partido como que te cansaste un poco. Pero en los titulares, para mí, jugaste un muy buen partido. Sí, sí, bueno, me pidió que ataque, que ataque. Y bueno, yo tengo tendencia a ir mucho al ataque y bueno, por suerte me tuve la situación de gol que la pude convertir. ¿Todavía sentís el cambio de Lincoln a este fútbol grande de Buenos Aires? Sí, sí, obvio, se siente mucho lo que es el cambio de una categoría a otra superior. Estos equipos le vienen bien a todos ustedes, son equipos de primera, con otro ritmo, otro vestuario, otro campo de juegos, eso se nota, ¿no? Claro, claro, eso por ahí se nota que son un equipo, por algo están en primera edición. Pero bueno, a nosotros nos viene bien jugar con equipos superiores para lo que es el arranque del torneo. ¿Cómo estás de 1 a 10? No, no, estoy bien. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.